Ratland es un juego de ratas, ratas, no ratones. Los jugadores entre 2 y 6 a partir de 8 años enfrentarán su clan de ratas al de los demás para intentar alimentarlas, porque aquí la clave es que no se nos mueran las ratas, que sobrevivan. Tendremos que alimentarlos al final, alimentarlas al final de cada ronda, V Rosenberg estaría orgulloso y una vez que hayamos alimentado las que hemos podido y hayamos matado a aquellas que no hemos podido alimentar, veremos quién tiene más ratas. El juego irá desde 5 hasta 9 rondas, porque hay unas cartas, ahora las veremos, que son un poco se colocan aleatoriamente y son un poco azarosas, no sabremos exactamente cuándo se va a acabar y al final de ese número de rondas indeterminado, entre 5 y 9, como os digo, más o menos media horita de partida, veremos quién consigue más puntos por las ratas que tenga. Pero ojo, las ratas que se nos han muerto no restarán puntos, así que de nada nos vale tener muchas y que se nos mueran muchas, porque nos restarán, no llega con tener muchas, sino que además hay que tener pocos muertos. Además el juego tiene algunas variantes de las que luego hablamos. Lo primero, este juego lleva pantalla, es importante, cada jugador tiene una pantalla, al otro lado de la pantalla solo es una ilustración, no nos indica nada y la colocará delante de su zona. Aquí veis un poco el despliegue, aquí está la pantalla, este es mi tablero, cada jugador tendrá un tablero. Voy a apartar la pantalla para que se vea bien, como veis solo es una ilustración. La ilustración de hecho va con las tres zonas, quedamos con que a la izquierda tenemos el basurero, en el medio la ciudad y a la derecha el campo. Cada jugador tendrá su tablero que representa las salidas al exterior, al vertedero, a la ciudad y al campo. Tendrá dos tubos para atacar las cloacas de los adyacentes, yo podría atacar al jugador de mi derecha y al jugador de mi izquierda con estos tubos. Tendremos la sección de enfermería, el criadero donde podremos ampliar nuestra manada de ratas y tendremos también la zona de despensa donde guardar nuestros quesos, empezamos con dos quesos y también podremos poner ratas para que protejan. Tendremos siete ratas inicialmente, un jugador tendrá la ficha de jugador inicial, también hay una carta al respecto, se irá rotando en cada ronda y tendremos una carta de cementerio o rata perdida y una de alimentación. Además un montón de quesos y una bolsita inicialmente vacía, ya veremos cómo va, y dos mazos de cartas. Aquí hay nueve cartas, que es lo máximo que puede durar la partida, nueve cartas que indican comida. ¿Cómo se reparte la comida? Según las zonas. Pues las barajaremos, nos dice el manual que si queremos para la primera partida las pongamos en orden de uno a nueve, pero si no las barajaremos y luego tendremos un mazo de cartas de evento. Hay dos tipos, cartas de evento inicial que tienen la alcantarilla cerrada, se barajan sin más. Y cartas de evento final, hay varias, ¿vale? Se cogen cinco, bueno, se cogen cuatro al azar, cuatro de ellas al azar y una especial se coge siempre, que es la de, esto es todo amigos, se acaba la partida. Vale, pues con estas cinco, cuatro que van al azar de entre las que hay y la quinta, se acaba la partida, se barajará como caiga y se colocará encima el mazo de cartas iniciales. Vale, esto hace que la partida pueda terminar y pues antes o después, si sale la carta, se acabará la partida, sino cuando tengamos todas las cartas de comida, ¿vale? Una vez que tengamos esto listo, tenemos todo dispuesto para empezar. Y el juego funciona en ronda, empezando por el jugador inicial con unas cuantas fases que son todas muy rápidas y además son muy sencillas. La primera es la fase de eventos, ¿vale? Simplemente el jugador inicial, bueno, al principio pasaríamos el jugador inicial, lógicamente en la primera ronda no lo hacemos. Bueno, pues en los eventos se levanta una carta de comida y una carta de evento. Y según la carta de evento, pues la tendremos presente para toda la ronda. Esta carta de evento, por ejemplo, que es la carta de estrategas, nos dice que si en los lugares en los que no hemos mandado ratas, pues tendremos un queso más, ¿vale? Simplemente es para tenerla en cuenta, ¿vale? Una vez que tenemos los eventos ya revelados, llega la fase de ratas. La fase de ratas realmente es colocar nuestras siete ratas en las zonas. De manera que yo puedo colocar ratas, las que quiera, en cualquiera de estas zonas para ir a buscar comida. Por ejemplo, en el vertedero, ¿vale? Sé que va a haber cinco quesos amarillos y siete quesos blancos. Luego os explico qué son. Pues puedo mandar, como hay, unos cuantos quesos, puedo mandar, pues dos ratas, por ejemplo. Vale, en la ciudad, pues hay cinco quesos naranjas, dos blancos, dos negros, que son malos, y tres violetas. Pues como hay dos quesos negros, bueno, se lo voy a mandar a una, ¿vale? Y luego, por último, en el campo, tengo siete quesos amarillos, tres negros, que son malos, y dos azules, que también son tirando a malos. Pues no me interesa mandar a ninguna. Luego puedo mandar ataques, pues a la derecha o a la izquierda, pues dos a la derecha, ninguno a la izquierda. Puedo mandar ratas a defender y puedo mandar ratas, pues a, digamos, ampliar la manada de ratas. Una vez que todos los jugadores han colocado todas sus ratas, todo esto, por supuesto, con la pantalla, ahora levantamos la pantalla y todo el mundo puede ver dónde se han colocado las ratas. E iremos, las siguientes fases es ir resolviéndolas, pero por orden, ¿vale? Lo primero es la fase de ataques. Yo comparo cuántas ratas he puesto en mi derecha, por ejemplo, y comparo cuántas ratas tiene el jugador de mi derecha en su despensa, para defensa. Aquí no se matan ratas, de manera que si yo tengo aquí dos ratas y mi jugador de la derecha, mi rival de la derecha, tiene como en mi caso, por ejemplo, una sola rata en su despensa, ¿vale? Como yo tengo dos y él tiene una, yo le gano por uno, por tanto le robo un queso, puedo coger un queso de su despensa, el que no quiere traerlo, ¿vale? Así tengo un queso más en mi despensa. Si yo tengo dos ratas y él tuviera dos ratas en defensa, pues no le robo nada, porque empatan. Y si tengo dos ratas y él tiene tres en defensa, no le robo nada y aunque tenga más, tampoco me roba a mí, ¿vale? Simplemente es, la defensa solo es para protegernos. A la hora de combatir, realmente no es combatir, a la hora de robar, no se mueren ratas, ¿vale? Aunque yo tenga dos y él tenga una, no pasa nada, le robo queso, pero su rata se queda ahí, no se muere la rata en la defensa, ni nada. Vale, luego veo los de la izquierda, lo mismo, pero con el jugador de la izquierda no he puesto nada, por tanto no voy a intentar robar al de la izquierda. Así lo hacemos todos, ¿vale? Todos compararemos lado a lado los ataques de las ratas. Después viene la fase de criadero, ¿vale? Según el número de ratas que yo he puesto aquí, cojo fichas de rata, ¿vale? Darmos unas cajitas para poner, pues cojo fichas de rata según el número que he puesto. He puesto una, pues ahora tengo dos. Si hubiera puesto dos, ahora tendría cuatro, ¿vale? Simplemente es el mismo número que he puesto, las cojo y voy ampliando las ratas. Vale, una vez que también tenemos el criadero, llega la fase, digamos, de regreso. Si hubiera alguna rata en la zona de la enfermería o en la zona de ratas perdidas, luego lo veremos cómo es, volvería a nuestra despensa, estarían disponibles. Ahora mismo no tengo ninguna aquí y ninguna aquí, pero ahora entenderéis cómo van a un lado o a otro, ¿vale? Las recuperaríamos ahora. Y ahora viene la fase de más chicha de esto, que es la fase de buscar quesos, ¿vale? Iremos zona por zona metiendo en esta bolsa los quesos que hagan falta, ¿vale? Quesos tenemos, bueno, quesos de varios colores. Tenemos el queso amarillo, simplemente es un queso que iría a nuestra despensa, no tiene mucho más, ¿vale? Es un queso normal y corriente. Tenemos también el queso naranja, es como queso cheddar, ¿vale? Es un queso más valioso. Este queso vale por dos quesos, sencillo. Y luego tenemos unos quesos especiales. El queso blanco no es nada, la rata no ha encontrado nada, mala suerte. Y los malos, o bueno, o no buenos, vaya, el queso negro, este es el peor de todos, esto mata a la rata, directamente la rata vuelve a la reserva, a la cajita donde teníamos las fichas, ¿vale? Se ha muerto, sin más. Ojo, no va a nuestro cementerio, ¿vale? Simplemente se retira de la partida en este momento al coger un queso negro. Luego tenemos el queso violeta, es la rata envenenada. Cuando cogemos este queso, la rata hay que llevarla directamente a la enfermería, se ha envenenado. Y el queso además no nos lo quedamos, es un queso en mal estado, envenenado. Y por último tenemos el queso azul, que es la rata perdida. Si cogemos un queso azul, la rata es como ir a la enfermería, pero en vez de ir a la enfermería se quedará perdida, ¿vale? Se queda aquí perdida y tampoco llevamos queso. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ir aquí o ir aquí? Bueno, si va a la enfermería, la rata tenemos que darle de comer. Sin embargo, si está perdida, no tendremos que darle de comer. Y ambas, aquí o aquí, las recuperaremos, como os decía, en la fase anterior, ¿vale? La fase que vuelven a la dispensa. De manera que puestos a escoger, casi puede ser mejor tenerlas aquí que tenerlas aquí, porque así no tendremos que darles de comer. Vale, bueno, pues con los tipos de queso entendidos empezamos. En la primera o la primera zona, 5 quesos amarillos, 2, 3, 4 y 5 que van a la bolsa y 7 que son blancos. 1, 2, 3, 4, 5, vaya, 5 que no quiere venirse, 6 y 7. Vale, aquí sabemos que o encontramos queso o no encontramos nada, no hay nada malo. Y ahora cada jugador ve cuántas ratas ha puesto en esa salida. En este caso, para la salida del vertedero, yo he puesto dos ratas. Pues empezando por el que haya puesto menos ratas, primero el que ha puesto una, luego el que ha puesto dos, luego el que ha puesto cuatro, porque se pueden acabar, ¿vale? Pues cogeremos. Cuando me toque a mí, que he puesto dos, si soy el que menos he puesto, seré el primero, si todos han puesto una y yo solo he puesto dos, seré el último, ¿vale? Bueno, os hacéis una idea. Si hubiese empate empezando por el jugador inicial y siempre, digamos, en sentido del reloj, el más cercano al jugador inicial iría primero. Bueno, pues yo tengo que coger dos quesos, cojo dos quesos, me ha salido un queso blanco, no encuentro nada y un queso amarillo, pues a mi despensa. Una vez hecho esto, pasamos a la, bueno, vaciamos la bolsa, si fuera necesario, y ahora vamos a la segunda, que es la fase de la ciudad. Aquí hay que poner cinco quesos de los naranjas, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, hay que poner dos quesos blancos, dos quesos negros, que me pueden matar a la rata, y tres quesos violetas, ¿vale? Bueno, aquí tengo uno, hay más, por supuesto, tengo uno, habría que poner tres. Y lo mismo, empezando por el que ha puesto menos, cogerá, ¿vale? Yo he puesto una rata, pues cojo un queso, ¿vale? Me sale un queso de estos naranjas, ¿vale? Pues vale por dos, perfecto. Y así todos, y al final vaciamos la bolsa. Y luego, a la última, al campo, pues ponemos siete amarillos, dos, tres negros, dos azules. Y vamos con la rata según hayamos puesto, ¿vale? No es más que esto. Si alguna rata saca queso negro, como os decía, la cogemos y la devolvemos a la reserva. Si saca queso violeta, aquí. Y si saca queso azul, aquí. Vamos a suponer que hemos sacado un queso azul y se queda aquí, ¿vale? Pues eso en cuanto a la fase de recuperar quesos. La última, pues la fase de alimentar, la más vital de todo. Hay que contar cuántas ratas tengo, ¿vale? Y cuento las que tengo aquí, es decir, dos, tres, cuatro, cinco, siete, porque he ampliado la manada de ratas. Pero esta no la cuento, que está fuera. Tengo siete y aquí me dice que entre siete y nueve tengo que pagar tres quesos. Pues dos, recordad que el naranja vale por dos, y uno, tres quesos. Ya está. Si yo tuviese, imaginemos que tuviese, pues, diez ratas, entre diez y doce, tendría que pagar cuatro quesos. Ahora mismo tengo dos. Pago dos y hay dos que no puedo pagar. Pues cojo dos ratas, las que quiera, y las llevo al cementerio. Se mueren, ¿vale? Y todas a la despensa. Pasamos al jugador inicial e iniciamos un nuevo turno. Recordamos que antes de buscar quesos, esta que está perdida volverá a mi despensa. Al final de la partida, cuando hayamos acabado todas las rondas, o cuando salga la carta de hasta aquí, puntuamos un punto por cada rata que tengamos, y menos un punto por cada rata del cementerio, cada rata que se haya muerto. Y el que tenga más puntos, ganará. Como os decía, hay variaciones. Por ejemplo, tenemos un lado dos del tablero, que es el lado belicoso, donde podemos combatir e incluso matar ratas del rival. Tendremos, además, también una opción para jugar con clanes. Estas cartas de clan de dos lados, que tienen el lado de alcantarilla abierta y alcantarilla cerrada, el inicial, habilidad inicial y habilidad durante la partida, digamos, para dar más variedad. Así que si en el juego queréis darle un poquito más de profundidad y meterle sobre todo más interacción, combatir a las ratas rivales, matarlas o tener habilidades propias de clan, tenéis opciones para poder ampliarlo un poco más y darle, pues, otro toque a este Rapland.